¡Reseñas que nadie pidió con suéter! Por fin Apex Legends Mobile fue lanzado globalmente, por lo cual me he dedicado una semana en subir de nivel y rango mi cuenta en directo, para poder dar una opinión más objetiva. Pues bien, indudablemente Apex es un juego hermoso, con unos gráficos que llegaría a considerar de los mejores en Battle Royale, ya que son increíbles aunque los pongas en lo mínimo, y si puedes en lo máximo quedas enamorado, al igual los detalles de las armas y las personalidades tan divertidas de los personajes, haciendo un gameplay nada aburrido, claro, ¡si es que no te toca contra bots! Porque para hacer un lanzamiento global con 15 millones de registros previos y tener una semana de haber salido, salen muchos bots. Y está bien, somos nuevos, hay que subir de nivel y rango nuestras cuentas, pero por Dios, ya llegué a plata 3 y aún salen bots. Y sin mencionar que al jugarlo en directo no puedo emparejar en clasificatoria con la mayoría de mis seguidores porque ellos son Bronze 2 y yo plata 3. Personalmente ese tipo de emparejamiento al estilo Cod Mobile tendrá sentenciado a Apex, ya que si yo quiero meter a un Bronze a mi escuadra y nos eliminan apenas cayendo y pierda mil puntos, es mi problema. Y no me sorprendería que esa decisión termine aburriendo a los jugadores de Apex, ya que los jugadores casuales no podrían tener la experiencia de una partida donde te partan las piernas solo por pararte a tomar unas balas, porque es obvio que ellos no tienen tiempo de jugar todo el día para subir de rango y lograr emparejar con gente real, ya que o trabajan, estudian, o tienen algo más importante que hacer y en la noche lo único que quieren es aventarse una partida emocionante o mínimo con su amigo que sí tiene tiempo para rankear. Pero no, están condenados a jugar casuales donde la mayoría son bots.